conferencia de prensa del profesor Daniel Garnero. La primera consulta profesor es Rubén Sosa de Fútbol Radio Universo 970M. ¿Considera logro considera logro revertir esa presión que ejerció el esportivo luqueño en el primer tiempo? ¿Y le parece que debe ajustar algunos detalles a la hora de la marcación en la línea defensiva? ¿Considera un logro resolver la presión del rival? No, creo que nosotros en el primer tiempo confundimos el camino, en el segundo nos dimos cuenta que haciéndolo como lo proponemos, como intentamos, como lo entrenamos, se puede llegar al gol y eso fue lo que dio seguridad y confianza y creo que en el segundo tiempo fuimos amplios dominadores del juego, generamos muchas situaciones, hicimos los dos goles, pero podíamos haber hecho varios goles más. Iván Alexis de Radio 1 650M. ¿Cuáles fueron sus instrucciones durante el entretiempo? Porque en los primeros se le notó disconforme en el juego de su equipo. Y eso, como te dije recién, el hecho de que no intentábamos circular el balón de la manera que nosotros lo buscamos, eso nos hizo dividir mucho la pelota, darle mucha posibilidad de detenencia al rival, nos degastamos nosotros, en el segundo, con más convencimiento, con más seguridad, el equipo encontró los caminos y fue amplio dominador del juego y un justo ganador. Esteban Martínez de la Deportiva 1120 AEP. Su equipo goza de una forma excelente. ¿Cree que es posible seguir rindiendo con esta exigencia en los partidos que vienen, teniendo en cuenta el partido de regularización contra Guarani y el partido por Copa Libertadores contra el Atlético Nacional? Sí, tenemos un gran plantel, tenemos un calendario bastante apretado y si Dios quiere y hacemos bien las cosas, lo vamos a tener hasta final del torneo así. Así que el plantel está preparado para enfrentar todas las complicaciones que nos puede presentar el calendario. Néstor Beltrán de ABC Cardinal 730M. Lo vimos hablando mucho con Hugo Martínez, profe. ¿Qué es lo que busca de él que por momentos no pudo darle hoy? No, no, al contrario, estamos tratando de ponernos de acuerdo. Ubito es un chico que tiene muchos juegos. En el primero no estuvo quizá de la mejor manera posicionado, bueno, en el segundo cuando encontró un mejor posicionamiento encontró mucha más facilidad para hacer jugar al equipo y eso hizo que nosotros podamos generar las situaciones que generamos. Ernesto Jiménez, de Radio 1º de Marzo, Deporte Total. ¿Cuánto cree que sirven estos goles para Bautista Merlini y para su equipo en general? A todos los futbolistas le viene muy bien hacer goles. Bauti venía de ese parate del COVID, no le podía agarrar el ritmo a la competencia y ahora esto le va a venir muy bien porque le va a dar mucha seguridad. La última consulta de Mauricio Caballero de Tigo Sports. ¿Considera que aún falta efectividad a la hora de definir? Sí, 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 porque hoy generamos muchas situaciones, hicimos dos, pero tendríamos que haber definido más el partido. En esa jugada que le anulan el gol al rival, se hubiesen puesto en juego y la verdad que habíamos dominado mucho el partido como para terminar apretado. Gracias, profesor. Quería, déjame mandarle un beso y un abrazo muy grande a la familia del doctor. Todo el plantel me quiere dedicar este triunfo. Muchas gracias. Radio de Tigo Sports. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas contigo.